Me miras, me buscas, pero cuando te hablo ni cabida me pasas ¿Qué onda con vos? Estás lastimándome y jugando con mi amor Si no me quieres hace la corta, me hago el que no me importa Eso es lo que vos querés, pero no vengas con la mentira Que estás arrepentida, porque no te creo esta vez Vos estás jugando y yo de verdad me enamoré Si vas a mentirme mejor seguir la flecha que te vaya bien Vos estás jugando y yo de verdad me enamoré Si vas a mentirme mejor seguir la flecha que te vaya bien Que te vaya bien Me miras, me buscas, pero cuando te hablo ni cabida me pasas Que onda con vos, estás lastimándome y jugando con mi amor Si no me querés hace la corta, me hago el que no me importa Si eso es lo que vos querés, pero no vengas con la mentira Que estás arrepentida, porque no te creo estar bien Vos estás jugando y yo de verdad me enamoré Si vas a mentirme mejor seguir la flecha que te vaya bien Vos estás jugando y yo de verdad me enamoré Si vas a mentirme mejor seguir la flecha que te vaya bien Que te vaya bien ¡Woppa! ¡Lo dice la gente! ¡Venga, trape! ¡El Pinky Record!